¿Cómo empezar esto? Es bastante difícil comenzar mi opinión de esta cinta porque es lo equivalente a las películas de terror que te asustan más por las subidas innecesarias de volumen en algunas escenas que por lo que está sucediendo en esa misma secuencia. Ya sabes, estás distraído, de la nada les suben, rápido el volumen, suena muy fuerte, te asustas y de repente le bajan. Solo que en esta película en vez de ser en esas escenas de suspenso y o terror son en escenarios de disparos. Entonces técnicamente no es lo mismo, lo sé, pero termina siendo el mismo cliché. Que hacerlo una vez, ok, ya está bien. Dos dices, mmm, ah, ya es pasable. Pero ya casi en toda la entrega, sí es bastante castroso y tedioso, pero de eso hablaremos un poquito más adelante. Nakamas, les doy la bienvenida a mi crítica con spoilers a Civil War. Oh vaya, Guerra Civil. Yo soy tu Nakama y un Charlie Villegas, te doy la bienvenida. ¡Comencemos! Guerra Civil. Película protagonizada por Kristen. Oh vaya, alias no digas mamadas Maryway. Ya, toman en serio esto. Bueno, fuera de broma, qué bien se sintió verla de nuevo. Bueno, también de regreso en la pantalla grande. Junto a esta actriz estuvo un reparto desde rostros bastante desconocidos hasta otros que hace tiempo no los veíamos en el cine o incluso en series como, creo que se llama Wagner Moura. Este actor también principal, que bueno, está al lado de nuestra Maryway. Maryway, muchos más. Bueno, hay muchos más actores, no solo estos dos, pero estos son como que los más importantes, principales, junto con Jesse. Pero bueno, a lo que voy con esto es de que hay rostros que me agradó ver de nuevo que estén en la, literalmente hablando, pantalla grande. Bueno chicos, la sinopsis dice, en un futuro distópico, los Estados Unidos están en guerra civil debido a un movimiento seccionista. Un equipo de periodistas acompaña a unos militares a Washington DC, mientras las fuerzas californianas y texanas intentan conquistar la capital. Wow, vaya descripción, como que no es tan llamativa, pero al final del día dices, ok, ya, pues sabiendo este pequeño contexto más el trailer, ok, está bien, vamos a darle un chance. Para serles sinceros, al leer eso y ver el trailer dije, pinta muy bien. Luego, al día, bueno, el día respectivo de su estreno, no pude ir a verla. Dije, me voy a esperar unos días para ver qué es lo que sale. Y bueno, van creciendo mis expectativas porque fui leyendo algunos comentarios, obviamente sin spoilers. Y vaya que cada vez crecían y crecían más mis expectativas. Pero dije, antes de entrar a la sala del cine, vamos, bueno, a bajar esas expectativas, simplemente a disfrutar la película, a ver qué es lo que nos ofrece. Después de unos días, por fin le di un vistazo y al salir de la sala del cine, lo primero que dije fue, está chida, pero exageraron demasiados con las opiniones, literal. Amigos, es una película vende humos. De hecho, me atrevo a decir que lo sentí como si fuera un capítulo de una serie ahí totalmente X-Men, yo qué sé, Mentes Criminales o Hawái 5.0, entre otras más. De hecho, lo sentí como ver cuatro capítulos en los cuales los dos primeros episodios de A Media Hora son súper aburridos. Y los últimos dos capítulos son los buenos, los destacados, los chidos. A lo que me lleva a lo siguiente, la duración de la cinta totalmente absurda. En serio, dos horas, todo eso lo pudieron contar en una hora veinte minutos. Incluso me atrevo a decir que una hora treinta minutos contando los créditos y todo ese show funcionaba de maravilla. Porque definitivamente tiene escenas que son altamente innecesarias que en vez de enriquecer a la historia o crear empatía con los personajes principales, lo único que hace es decirte a ti mismo, ok, ok, ¿a qué hora se empieza esto? O bueno, ¿a qué hora se inicia lo bueno? O ¿en qué momento se va a empezar a desarrollar la historia? Porque el inicio solo son cosas al aire sin contexto. Así, durante una hora de la película, no dan contexto de nada. Ahora, las cosas están sucediendo así nada más porque sí, y en vez de ayudarte a entender el guión de la cinta, solo te hace cuestionarte, pero ¿cómo inició? ¿Quién es el causante? ¿Cuál es el papel en general del gobierno? ¿Cuáles son las posiciones? Y mucho más. Vaya, podría seguir con esto todo el día, haciendo mención de los miles de huecos argumentales que tiene, debido a que está tan mal escrita que no tiene pies ni cabeza. El inicio de la historia, o en sí, el desarrollo de la misma, muchísimo ojo a lo que voy, a lo que les quiero mencionar en este video, o lo que les mencioné en el intro de este mismo, es que es así, porque realmente se siente tal cual, lo mencioné minutos atrás, como un cliché típico de terror con el volumen a todo lo que da. ¿Esto es algo malo de lo que abusan en la cinta? La respuesta es sí. ¿Puede ser rescatable o hay algo que rescatar respecto a este tema dentro de la película? La respuesta también es un por supuesto que sí. Por lo cual, quiero hacer mención y extenderme, no exactamente como que extender el tema, pero sí explicarlo de una mejor manera. Miren, a pesar de que hago mención de esto y resulta algo repetitivo en la cinta, al final aprovechan este boom y nos dan un escenario de guerra increíble, alucinante y súper épico, pero esto es hasta el final. Durante toda la cinta se escuchan disparos, pero en realidad si pones atención no te están contando nada, no está sucediendo nada y eso es algo muy molesto, pero al final de esta, pues bueno, suceden disparos y por supuesto tanques de guerra por aquí, tanques de guerra por allá, que al momento que avanza la guerra, avanza la historia. Y eso es altamente disfrutable y satisfactorio, pero como te repito, esto solo sucede al final. ¿De qué me sirve literalmente? De que me des una hora y tanto de momentos aburridos donde no te cuenta nada y al final si te quieras lo decir, no sirve de nada, no funciona. Miren, lo agradezco, se agradece, porque pues bueno, sentí que esto nunca terminaría para ser honesto, o mejor dicho, sentí que esa película terminaría muy mal, pero fue todo lo contrario, empezó pésimamente mal y terminó de una magnífica forma, creo que es la forma correcta de escribirlo, empieza mal y termina bien, es bastante raro. Pero sobre todo me encanta que al final sea tu propia interpretación, ¿sabes? Desde mi punto, ojo, quiero aclarar, este es mi punto de vista. Desde mi punto de vista, Lee Smith está viva, posiblemente salga una secuela, yo digo que sí, porque al parecer esta película está teniendo éxito hasta cierto punto, y bueno, como te digo, está viva, y Jesse se coronará como la mejor foto del año, o sea, se va a poner ahí como toda una reina, se va a poner la corona y se va a ganar la foto del año. Tal vez te preguntes, pero ¿por qué mencionas esto? Es respecto a lo que le dijo el otro fotógrafo periodista de, hey, vamos a ver quién tiene la foto del año, ¿no? Tienes que ver la película para que tengas el contexto. Pero bueno, obteniendo esa fotografía con entre el comias, o bueno, Jesse va a obtener ese premio de la mejor foto del año, con la fotografía en el cual, entre comias, Lee se sacrificó en la escena fina. Al menos yo es la interpretación que le quiero dar. Porque si no lo notaron, desde el inicio, la historia de Lee empezó desde la primera foto que le sacó Jesse. Y eso me fascina. Es como en la película de La Extraordinaria, o en algunos países, La Increíble Vida de Walter Mitty, en la cual, al final de la cinta, la foto que faltaba para publicar la revista era la de Walter Mitty. Gracias a él, las fotos tenían un sentido y significado dentro de la cinta. Aquí en Civil War, hacen lo mismo, pero con Jesse y Lee. Pero bueno, esa es una pequeña parte de la interpretación que le di. Ya que tengo, para ser honesto, como cinco diferentes opiniones, cinco diferentes formas de ver la película, y cinco diferentes o seis a siete teorías. Literal, es lo increíble de esta cinta. Y eso es lo que más me gustó, a pesar de no ser la mejor historia en cuestión del guión. Tiene una muy buena fotografía. La paleta de colores es simplemente bellísima. Los escenarios de noche son hermosamente épicos y disfrutables. El mensaje que quiere transmitir es simplemente triste, real, sincero, crudo y honesto. Pero sobre todo tiene un final abierto en el cual tú puedes darle tu propio sentido, tu propio significado, o el que más te parezca conveniente para el desenlace de la historia presentada en la película. Por lo cual, solo me queda decir que no estamos tan lejos de lo que está sucediendo en la vida real, para ser honesto. Así que mi calificación para esta película son ocho puntos de diez, convirtiéndola en una película altamente recomendable y disfrutable. Como pequeña recomendación, mira esta cinta en un día que estés muy tranquilo y relajado. Porque a pesar de que sí puedes pasar un buen rato, no se podría decir qué es lo que estás buscando si es que buscas algo como de mucha acción o algo, no sé, tipo agentes secretos o yo qué sé, incluso la película del Capitán América y el Solado del Invierno porque tiene un tema bastante político, muy buena esa cinta. Pero bueno, no es nada de ese estilo. Así que, pues, si tienes esas expectativas, bájala. Simplemente entra un día que estés tranquilo, relajado y ya vas a disfrutar de esta cinta. Abre un poquito tu mente porque, para ser honesto, te va a gustar mucho lo que viene siendo la fotografía. Oh, vaya. El dolor que puede transmitir una simple foto de un rostro, el cual refleja dolor, desesperación, tristeza, ansiedad y mucho más. Estoy feliz con lo que vi, más, sin embargo, no estoy de todo satisfecho, pero sí, podría recomendar esta cinta sin ningún problema. Si vale la ida al cine, si vale el costo al boleto, si vale el combo, definitivamente dale un chance. Te repito, no es la película perfecta. De hecho, vas a sentir más que estás viendo una serie de cuatro episodios de media hora cada capítulo, pero al final del día, creo que esos últimos 40 minutos lo compensan muy bien. Al menos yo salí feliz y contento porque dije, si valió la pena haber pagado y haber disfrutado de esta película. Sin más que decir, me despido. Te recuerdo que los links a mis redes sociales se encuentran en la descripción de este video y, por supuesto, en la cajita de comentarios. Miren, una disculpa si escucharon como que se me lenguó la traba en alguna parte del video. Todavía no quedó muy bien de la garganta. Creo que algunos son los que ven los videos de MC si tienen el contexto. Me dio una gripa enorme. Bueno, más que nada una infección de la garganta que no pude grabar durante casi un mes y medio. Apenas estoy de regreso. Una disculpa por la falta de contenido. Hay muchas películas de las cuales Lex quería hablar, pero pues ya pasó el momento. No creo subir esos videos, pero bueno, al menos las películas nuevas que vayan saliendo van a tener su respectiva opinión. Así que todavía no quedó muy bien. Estoy como un 95, 90 y tanto por ciento de mi recuperación. Al menos ya puedo hablar seguido sin estar tosiendo cada... No sé, por ejemplo, antes decía hola, ¿cómo están? Y... Ahora sí, me despido. Sin más que decir, estoy curándome, aquí cuidando mi garganta. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Muchas gracias por el apoyo y muchas gracias por las personas que me preguntaron de cómo me encontraba. Gracias, un abrazo desde México. Adiós, cambio y fuera. Bye. 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 Bye.